Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de los sigilos, del sigilo de esta semana. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, vamos a empezar sacando unas cartitas de este oráculo y fíjate lo que te ha quedado, signo de Capricornio, alma gemela y el resurgir del Fénix, ¿vale? Fíjate tú, qué energía, muy bonitas las cartas, pero vienen a remover las energías más intensas que hay en una persona. Alma gemela no tiene por qué ser romántica, sí o sí, a pesar de que el 90%, el 98% idealiza estas conexiones como lo más romántico que hay, porque una persona muchas veces pierde el enfoque o pierde la objetividad y como también que tenemos ayuda para ello, que hay mucho canal, que hay mucho libro, que hay mucho tarao, pero bueno, no ha de ser sí o sí, no ha de ser sí o sí una conexión de alma gemela, mucha gente tiene a su hermano como alma gemela, ¿qué vamos a decir? ¿que va a haber algo romántico ahí? Pues no, a su hermana, a su tía, a su hija, ¿vale? Aquí estás viviendo a base de una conexión súper intensa que tuviste. A ver, en este oráculo nada más está la carta de alma gemela, pero podría ser una conexión kármica también, puede ser una llama gemela, sea la que sea la conexión, siempre está reflejando un poquito tu karma ese que tienes que sanar, que tienes que arreglar para llegar a derribar un poquito ese muro que te aleja, que te priva de vivir tu realidad como tú quieres, de manera pues libre, de manera un poquito más abundante, bastante más abundante, con plenitud, con amor, con resurgir. Ahí está la palabra. Tienes aquí un resurgir bastante fuerte. Si juntamos, aquí tenemos uno y cuatro, quedan su totalidad, ese cinco y aquí otro cinco. El cinco es la oportunidad del cambio, es el aceptar el cambio, no hay de otra, es el aceptar el cambio. Y si uno no, es que en su totalidad es la oportunidad de cambiar. Si una persona no la ve, no la acepta, no es la oportunidad que yo andaba buscando, fíjate, pues nada, que no voy a cambiar y me quedo aquí hasta que venga la otra oportunidad. Si es que viene, hay que ser oportunista en esta vida. Si te viene una oportunidad, pues cógela, siempre o cuando, que no le estés haciendo daño a nadie, pues oye, para ti, eso para ti. ¿Vale? Pero si yo no voy a cambiar de esa situación, porque por A o por B, voy a vibrar en carencia. Voy a vibrar en carencia y va a llegar un rato en el que no me va a quedar de otra que tomar una decisión, si es que tengo un poquito de autoestima, un poquito de coraje, un poquito de todo. Y eso va a significar que hay que deshacerse de algo, renunciar o sacrificar algo. Todo tiene una fase, pero tú estás viviendo una de las energías más fuertes que hay. Por no decirla más, ¿vale? Porque un resurgir, Dios mío, es que resurgir de tu ceniza a base de una conexión con una persona que te ha dejado hecho polvo, hecha polvo, te ha dejado tumbada por los... Es que te ha dejado fatal con una batería baja. Baja no, sin batería alguna. Pues ahora hay que cambiar, hay que buscar un recambio y que esa batería que tenga el autoestima alto, que tenga esas ganas de vivir, que tenga esas ganas de comerte al mundo y a sus oportunidades. Porque la vida es como muchas cosas, ¿vale? Tiene esas oportunidades contadas. Hasta que le pillas, vamos a decir, ese truco a la alineación, a cómo llegar a manifestar, a cómo vivir tu vida. Y ahí todos son oportunidades y oportunidades porque tú lo manifiestas así. ¿Vale? Ay, se me da que esto. Bueno, que se me da, ¿no? Ya se está viendo desde el principio. Vaya lectura la tuya, signo de Capricornio. Bueno, vamos a sacar unas cartitas de este tarot y recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías, ¿vale? Y en el caso de que queda algo más claramente te lo voy a decir y en el caso de que esto no te esté aplicando porque es general que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Lo que te he dicho, un 5 de oros. Justamente cuando yo te estaba explicando todo eso, yo estaba imaginándome, vamos a decir, visualizando esta carta porque es la que habla de ello. El que esté en una situación de carencia, en una situación de bloqueo, considerando que todo este tipo de daño me lo hizo una persona. Muchas veces es un poquito más alta que tú. Esta persona que tengo la oportunidad de pedir ayuda, disculpa, pero mi dignidad no me lo permite. ¿Vale? Mi dignidad, mi orgullo, lo que sea. Y esta carta te está diciendo, hay que saber cuándo hay que pedir ayuda y hacerlo. Obvio, hacerlo a base de un corazón roto o traición o lo que sea. Una persona que iba de lo que no es. Vamos a sacarte unas cartitas. El 4 de espadas, el 8 de bastos, la carta del ermitaño y el 8 de copas. Pues fíjate que aquí para algunos de vosotros, signo de Capricornio, como que os cuesta un poquito saliros de una zona de confort, no voy a decir, pero tampoco es una zona de confort. Es como que la necesidad de ausentarme del mundo o de la vida social que he tenido hasta ahora, sencillamente porque yo necesito reflexionar. Yo necesito estar en una etapa de soledad. Sol, edad. La edad, la etapa de tu vida, como si tú tienes aquí 25 años, da igual, o 150. La etapa de mi vida en la que yo necesito arrajarle cierta luz a unas situaciones. Aquí se te viene una comunicación para algunos de vosotros, de una mujer que no es de tu familia, que es una mujer, se está comunicando contigo. Y es como que te va a dar la oportunidad esta de comenzar de nuevo. Nunca es de cero. Nunca es de... jamás. Jamás. Eso es una hoja en blanco. Tú ya te has aprendido cosas y has visto cosas. Nunca es de cero con una buena base, con una buena batería, como dijimos antes. Situaciones que tienen que ver con tu situación laboral, tu rutina. Aquí también está cambiando. Es como que de repente lo que hay a tu alrededor te pide que vayas un poquito más rápido. Pero ya sea por A o por B, estas situaciones aquí están. Signo de Capri. Una persona se está comunicando contigo, dejando a esta mujer que hemos dicho antes aparte, porque te está comunicando que no está bien en su salud. Está un poquito deprimida también, vamos a decir. Que está un poquito de bajón porque a lo mejor está sufriendo de algo como si es una alergia, como si es un resfriado, lo que sea. Pero que yo no estoy viendo que esté obteniendo esta persona una respuesta por tu parte. Como que estás. Silencio. Como es la película esta del oeste, que estás viendo la paja correr, pues lo mismo. Tú no estás contestando, tú no estás diciendo nada y esta persona se acabará yendo. Estás en una etapa ahora mismo también signo de Capricornio para un grupo de vosotros en el que tú estás atento a cierta llamada, a algo a que se dé, a que se dé algo. Pero ese algo no está llegando. Al menos ese algo que tú estás buscando no está llegando. Te llega otro tipo de comunicación, otra cosa que sí, que va a hacer que tú te muevas. O te mueves o te mueven. Lo vengo diciendo desde hace dos años y algo. Y ya dos años y algo. O te mueves o te mueven. O cambias o cambias. Es que no te queda. Es que no hay alguna elección aparte. Y todavía vamos a vivir más cambios. Más cambios. Vamos a ver. Siete de copas. El seis de oros. Y el cuatro de copas. Signo de Capricornio. No voy a decir que tenemos aquí, no es un, no sé cómo llamarlo la verdad. Porque depende de cómo llamas a las cosas, cobran eso. ¿Vale? Pero esto es un puntito en el que necesitas llegar a ser sincero en esto contigo mismo. Porque sí que tenemos eso que he dicho antes. Las oportunidades que se te vienen porque tú tienes aquí, fíjate, muchas cosas a tu alrededor. El siete de copas muchas veces es la energía de la imaginación. La imaginación es la energía de estar viviendo en una nube en la que hay muchas cosas que se mueven. Pero que también si se está dando esto en tu vida con una energía elevada que está causando cierta confusión. ¿Vale? Ahora qué es lo que viene. Por dónde yo, por dónde inicio. Qué es lo que va a darse. Por dónde comienzo todo esto. Esto es una carta del sí y la colaboración del universo hacia contigo en tu vida, en todo esto que tú quieres y más. Siempre y cuando hagas una prioridad. Necesitas de una prioridad. ¿Vale? Y actuar con equilibrio. Una carta del seis de oros tiene mucho que ver, por ejemplo, en una cosa de salud. Esa persona que de tanto pensar, ay Dios mío, que me duele esto, ay Dios mío, que no será que me pasa esto. Se acaba. Se pone un poquito mala, sencillamente por su manera de pensar, su manera de verlo todo. Y esto no lo digo yo. Lo dicen los médicos y todo el mundo. No quiero llamarlo como viene a llamarse, pero sí viene a ser la persona esta que está muy atenta a cosas a que está incluso no pasan. No pasan. Y luego se queda con estas energías de que hay, no sé, desconfío, no sé qué. Capri, te lo digo desde aquí. Se te viene la oportunidad que tú quieres. Se te está ofreciendo una oportunidad. Lo que pasa es que tú aquí a lo mejor estás observando lo que ya no está. Lo que hay. La actualidad. Mi situación. Esto y lo otro. Se te está ofreciendo una bendición. Vamos a llamarlo así. ¿Vale? Una situación bastante buena. Una situación con el fin o una oportunidad con el fin de iniciar un camino nuevo. Un camino nuevo. ¿Vale? Pero no sé, a lo mejor tú querías esta copa de aquí. Se te está ofreciendo esta de aquí. Por algo se comienza. Por algo se empieza. Hasta incluso en los rituales, por ejemplo, de abrir ese tipo de portales de la diosa de la fortuna, de hacer cosas. O sea, al menos yo hago los rituales con monedas pequeñas. Porque el dinero pequeño llama el grande. Es que es así. Por algo se tiene que comenzar. Por algo se tiene que iniciar. Estás buscando el equilibrio. Y hasta para algunos de vosotros yo veo que lo que te recomiendo, si quieres hacerme caso, cortar los lazos energéticos con esta persona, la de veces que haga falta. Porque tira de ti muchísimo. Y tú estás aquí buscando el equilibrio. A veces lo consigues, a veces no. A veces estás muy bien y así estás un poquito entusiasmado y tal. Y a veces estás decaído. Y desde esta energía de una persona que está un poquito de capa de caída, pues, oye, no ibas a ver lo bonito que hay a tu alrededor. Y cuando estás bien, pues estás con unas energías de soñar que se va a realizar. De hecho, está aquí. Así que, bueno. Capri, sol, luna, ascendente y balusa. Aquí la verdad lo que se te viene son cosas muy buenas. Son cosas maravillosas. Y son gente. Hay mucha gente a tu alrededor. O que va a estar en tu vida. Gente que vale la pena. Hay gente que está muy bien alineada con tus objetivos. Y con esto que tú estás haciendo aquí. Hay gente muy buena. De verdad te lo digo. Gente muy buena. Pero necesitas confiar en el camino un poquito más. Te veo muy bien. Te veo muy bien. Y fíjate. El sigilo que te ha quedado del elemento tierra. Fácil de dibujar. Y esto es con el fin de pedirle al elemento tierra, bueno, tu elemento, a recobrar un poquito esa fuerza. El equilibrio a la hora del caos. Y ojo, yo no estoy diciendo que vaya a pasar un caos aquí, ni mucho menos. Pero que sí que es verdad. Que puede venir un tiempo, un poquito de confusión aquí. Pero sí que estás muy bien. Estás muy bien. Estás muy, muy, muy bien. Es que aparte que este año ha ido así. Este año ha ido un poquito así. Oportunidades de saber aprovecharse de estas oportunidades. La gente que no tenía, pues, está igual o ha ido a peor. La gente que tenía un poquito, pues, ha ido a mejor. Es buscar el anclaje correcto. En esta ocasión y en esta situación, tu anclaje es tu elemento. El elemento tierra. Buscar en ti. ¿Vale? Así que, bueno. Que créeme, que de verdad la situación va a estar muy bien. La situación va a estar muy bien. Tú tienes aquí. Eres una persona que siempre vas a estar recibiendo de mucha manera. Va a estar recibiendo de mucha manera. De verdad. Muchísimas maneras. Del universo, Dios, como tú quieras. Y llamarlo siempre te está dando. Puede que no sea de la manera que tú te imaginas. Pero justamente en esa situación hay algo que tú no estás viendo. Y ya lo verás. Ya lo verás. Activa el sigilo y ya lo verás. Signo de Capri. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.